Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Los abogados del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández han presentado una moción bajo la regla 33 del Reglamento Federal de Procedimiento Penal para solicitar un nuevo juicio. Esta solicitud ha generado un debate legal en el caso del expresidente quien fue declarado culpable de tres cargos relacionados con el narcotráfico y el uso de armas en Estados Unidos. La Fiscalía de Estados Unidos envió un mensaje al juez, al juez Castel, y ha solicitado que la respuesta a la moción de la regla 33 en el caso del expresidente Juan Orlando Hernández vensa el 12 de abril del 2024. Recordemos que hace unos días atrás él recibió un veredicto de culpabilidad. Entonces ahora se está solicitando que la respuesta a la moción de la regla 33 vensa el 12 de abril. Lo más reciente que se había conocido en el caso del exmandatario es que la defensa, precisamente la defensa de Juan Orlando Hernández, presentó una moción el 22 de marzo para que se repita el juicio del exmandatario. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó al juez de la corte del mismo distrito, Kevin Castel, que la moción de la defensa del expresidente Hernández, culpable de tres cargos relacionados con el narcotráfico y uso de armas, de repetir el juicio contra su cliente, vensa el próximo 12 de abril. Pero esta aún no ha sido contestada por el juez Kevin Castel. Aún ha sido contestada esta moción, esta petición que ha realizado la Fiscalía, la defensa de Juan Orlando Hernández solicitando que se repita el juicio. Aún ha sido contestada. Por supuesto, le estaremos actualizando todo lo que pueda suceder alrededor de esto que ha pasado hace unos días atrás cuando han declarado culpable al exmandatario Juan Orlando Hernández. La defensa de Hernández ha presentado dos argumentos principales para respaldar su solicitud de un nuevo juicio. Primero, han alegado que una analista de la DEA que testificó como perito engañó al jurado al afirmar que el tráfico de drogas aumentó en Honduras durante el mandato de Hernández, cuando en realidad disminuyó. Segundo, argumentaron que el juicio se llevó a cabo indebidamente en el Distrito Sur de Nueva York, en lugar del Distrito Sur de Florida, donde fue extraditado inicialmente. Que es la falta de transparencia, la opacidad que hasta ahora ha tenido el proceso de instalación de esta misión internacional, es decir, de la CICIP. A pesar de que esta es una demanda ciudadana, hay que recordar que en 2015 estuvo caracterizado o uno de los elementos que caracterizaba Honduras en ese momento fue una intensa movilización social contra la corrupción exigiendo precisamente la instalación de una misión internacional. Pero a pesar de que es una demanda ciudadana, en este momento, en el cual ya se está en un proceso de negociación entre Honduras y Naciones Unidas, no conocemos la ciudadanía en general, tampoco organizaciones de sociedad civil, tampoco la academia, cuál es el contenido de ese convenio. Y estamos demandando participar en el mismo, tener una instancia de interlocución entre ciudadanía y gobierno para asegurar que realmente este mecanismo que se instale vaya orientado efectivamente a desmantelar toda esta herencia del largo estado. La defensa ha cuestionado el testimonio de la analista de la DEA, Jennifer Tau, alegando que era falso o engañoso. También han señalado la negativa de llamar al historiador hondureño Darío Euraque, cuyo testimonio contradecía el de Tau y el argumento de la Fiscalía. Hernández declaró que entre 2010 a 2014, antes de ser presidente, él buscó combatir el comercio ilícito de drogas desde el Congreso, en donde impulsó leyes para fortalecer las instituciones de seguridad pública. Estados Unidos no tiene aliados, lo que tiene son intereses, y a veces esos intereses van a coincidir con los intereses de sus aliados, pero en este caso no. Pero yo creo que lo que ha sucedido con Juan Orlando Hernández, que ha sido un gran aliado, o por decirlo de otra manera, en términos populares, el niño bonito de Estados Unidos durante la última década, uno debe de preguntarse también, teniendo en cuenta que en la región ha habido otros nombres de expresidentes que han sido vinculados con el narcotráfico y que han sido aliados de Estados Unidos. Y la pregunta que queda en el aire, y que yo creo que todavía falta encontrar la respuesta, es ¿por qué Juan Orlando Hernández sí? ¿Por qué Álvaro Uribe no? ¿Por qué Peña Nieto o Felipe Calderón no? A mí me parece que esa es una pregunta que todavía no tiene respuestas, y que podríamos dar algunas respuestas, pero a manera de especulación, pero sin embargo está claro que algo más pasó, para que Juan Orlando Hernández, un aliado tradicional, un aliado que hacía prácticamente todo lo que Estados Unidos le decía, haya caído en desgracia y haya descendido a los infiernos de la justicia estadounidense, como lo estamos viendo ahora. La defensa ha sugerido la anulación de la condena contra Hernández debido a estos problemas con el testimonio presentado en el juicio. En la región, y busca, pues, como repito, reacomodarse. Juan Orlando fue un aliado incómodo, pues ahora había que preguntarse si con este fallo la situación se le presenta más favorable a los Estados Unidos para reconstruirse como NIA, si en esta situación Estados Unidos seguirá manteniendo el pragmatismo de convivir con un gobierno progresista bastante cercano a Venezuela o buscará cómo rearticular una derecha política tradicional que vive una crisis moral y una crisis de liderazgo o buscará crear una nueva derecha. El jurado dio su delicto en el Tribunal Federal al cabo de un juicio de dos semanas, el cual fue seguido muy de cerca en el país natal del acusado. Hernández, de 55 años, fue declarado culpable de asociación delictuosa para importar sustancias ilícitas a Estados Unidos y de dos cargos relacionados con armas. Los cargos conllevan un mínimo obligatorio de 40 años de cárcel y la posibilidad de un máximo de cadena perpetua. La audiencia de sentencia está programada para el 26 de junio de 2024. El juez Kevin Castle fijó para el próximo 26 de junio la audiencia para la lectura de sentencia. Sin embargo, la defensa del expresidente hondureño aseguró que apelarán el fallo, primero impugnarán el veredicto. Este juicio, que duró dos semanas, inició el 20 de febrero en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York, dos años después de que Estados Unidos solicitó la extradición de Hernández. Ana García se suma a los precandidatos nacionalistas para los comicios primarios de marzo de 2025. Indicó García un mensaje en la red social X. Agregó que comenzará su cruzada por la justicia e invitó a sus seguidores a que acudan por la mañana a la sede del Comité Central del Partido Nacional en la capital de Honduras. García fue primera dama de Honduras durante los dos mandatos que su esposo gobernó. Afirmó que ha decidido buscar la precandidatura presidencial para las elecciones generales de 2025. Ante las injusticias que hemos visto en los últimos tiempos y atendiendo la petición de miles de hondureños que me han manifestado su apoyo. Desde que su esposo fue extraditado el 21 de abril de 2022 a Estados Unidos, donde fue declarado culpable por narcotráfico, la ex primera dama ha venido denunciando que contra Hernández se cometió una injusticia, porque según ella es inocente. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.